Gracias. Gracias. Y hoy, evolución de los movimientos antisemitas. Una narrativa, digamos, esencialmente histórica de cómo la cara del antisemitismo cambia a través de los siglos, a través de la historia. Tenemos un panel en el que están las siguientes personas. A la extrema izquierda está Samuel Schmid, que es escritor y periodista mexicano. Ha destacado por su análisis de la situación política mexicana durante los últimos 20 años. Es profesor en varias universidades. También ha colaborado con numerosos medios, siendo director del reto. Además, ha publicado artículos y ensayos en los que habla de la relación entre la sociedad y el Estado. Su carrera académica la ha llevado a enseñar en varias universidades del mundo. En cuanto a su quehacer periodístico, ha colaborado con diversos medios escritos y programas de radio y televisión. Actualmente, como decía, dirige el reto. Es autor y coordinador de una veintena de libros en los que explora la relación sociedad-estado, entre los que cabe destacar los grandes problemas nacionales del 2003, las grandes soluciones nacionales del 2005, en la mira, el chiste político en México. México es en el historial del 2006 y México he visto desde lejos, del 2007, todos en ediciones muy prestigiosas. A mi izquierda está Florenciono Portero, que es profesor de Historia Contemporánea y de Política Internacional. Ha participado en distintas fundaciones a lo largo de su carrera académica y pública. Y desde abril de este año preside Casa Sefarad, que, como sabéis, es una extensión del Ministerio de Exteriores, o está vinculada estrechamente al Ministerio de Exteriores. Forma parte de una iniciativa del Ministerio de hacer diplomacia pública. Está Casa Sefarad, hay Casa Árabe, hay distintas casas. Y yo, personalmente, he tenido más contacto con Casa Sefarad y, de verdad, es una iniciativa loable, que hace años que se necesitaba algo parecido cubre un vacío que existía. Y difícilmente yo podría pensar en una persona más adecuada que Florentino Portero para llevar esta responsabilidad. Aquí a mi derecha está Miguel Ángel Chamocho Cantudo, que, gentilmente, me acaba de regalar un libro, que seguramente encontraré el tiempo a leerlo y prácticamente salió desde la imprenta. Él es profesor titular de Historia del Derecho, es Historia del Derecho de la Universidad de Jaén, autor de numerosos libros sobre temas relacionados con la historia contemporánea, trabajado en temas que tienen que ver con intolerancia, xenofobia, y acaba de publicar un libro contra la homofobia, que, a pesar de no ser una cuestión ni étnica ni racial, es otra forma de discriminación y otra forma de marginación, por lo cual se queda en el mismo espacio académicamente hablando de temas. Pues le empezamos dando la palabra a Samuel, por favor. Yo creo que, si me permite, simplemente decir, creo que tenemos dos horas y media, si cada uno habla media hora, no está obligado a cumplirla, puede menos, mejor no más, y así nos deja toda una hora de discusión. Gracias.